La alegría de una nueva oportunidad donde el campo de la ciudad se encuentran, donde el campo viene a hacer su fiesta y parte de sus tradiciones en la ciudad y nos permite a los montedianos compartir ese momento, disfrutarlo, siendo una fiesta popular, en cierta forma de síntesis de lo que es la misma historia de Uruguay. Creo que hay que disfrutar y compartir este momento, permitiendo también hacer las cosas cada vez mejor, y cada vez mejor en dos sentidos. Uno, en el sentido de ver qué aciertos y qué errores el organizativo, los cambios que se puedan haber hecho si dieron su resultado o fueron para atrás, siempre hay que estar abiertos a las críticas, y además también en seguir evaluando en estos momentos donde sin duda el bienestar animal es algo que le preocupa, acá vemos una parte más importante de la población, y yo coincido, hemos creado una condición, una comisión de bienestar animal integrada por delegados de la Intendencia y de la Junta, pero a su vez logrando el equilibrio, no perder la fiesta popular, la fiesta que es de simbiosis y de síntesis de la ciudad con el campo, de unión. Hay veterinarios, revisaciones, no hay espuelas fijas, yo qué sé. Lo que se hace en el Paro de las Criosas del Prado, se hizo en base un trabajo conjunto con grupos defensores de la calidad de vida de los animales, y bueno, si hay algo para mejor hacer, hay que hacerlo. ¿Cuanto a la asistencia de público, cómo estuvo este año? Venía espectacularmente bien, estos dos días nos mataron, y yo digo, no hay Intendencia, que ya sabemos que en esto la Intendencia pone muchas decenas de millones de pesos para que esta fiesta popular sea de todos los montevideanos y de la gente que hay en el interior, a mí lo que me ha preocupado son muchos de los comerciantes. ¡Suscríbete al canal!